Eso fue una campaña increíble que hicimos, recorrer, como lo hemos dicho muchas veces, meternos en los rincones a veces más lejanos de nuestro país, ir a cada pueblo, hicimos casa por casa, pueblo por pueblo. Después hicimos, bueno, las últimas dos semanas se hicieron unas concentraciones de miles y miles de personas. En todas esas ciudades se logró una victoria. Pero bueno, no llegamos al resultado que estuvimos construyendo. Sin embargo, después de ese proceso electoral, los millones de personas le dijimos, mire, aquí había un objetivo electoral, pero sigue habiendo un objetivo superior. Ese objetivo superior está allí. Ese objetivo superior tenemos que construirlo. Ese objetivo superior es que nuestro país tenga progreso, que los venezolanos puedan tener paz, tranquilidad, que los venezolanos podamos encontrarnos. Bueno, como tú dices, lamentablemente, y es bueno recordar algunas cosas, ¿no? Porque, oye, toda esta situación que vive el país, siempre quienes les interesa dividir, quienes les interesa seguir separando a los venezolanos, que somos hermanos, porque los venezolanos tenemos que vernos como hermanos. Bueno, esos que están allí trabajando siempre descontextualizan las cosas, ¿no? Y bueno, ahora este tiempo es como tratar de descontextualizar. Yo fui muy respetuoso, Román, en todo ese proceso electoral. Lo digo por el tiempo que estamos viviendo. Nunca utilicé durante la campaña electoral, nunca me refería a la enfermedad del presidente. Nunca hice eso, un tema de campaña. Más bien, siempre tomar la palabra. Mire, el presidente dice que se recuperó. Pues bienvenido sea. Recuerdo una conversación telefónica que sustuvimos justo después del proceso electoral, donde las palabras fueron muy parecidas, digamos. Presidente, quiero que usted sepa que yo y las personas que yo represento y las personas que votaron por un proyecto distinto al suyo, nunca las vea como unas personas que le desean el mal a otro. El país no está dividido entre buenos y malos. Todos tenemos que unirnos. Él dijo, bueno, hay que separar a los radicales. Le digo, mire, tenga la plena seguridad que nosotros, nuestra vía, no estamos buscando atajos. Nosotros creemos en un proyecto que permita que Venezuela esté mucho mejor y vamos a seguir trabajando para eso. Y bueno, las palabras fueron, bueno, ojalá que exista la unidad y convoco a la unidad. Cada quien ocúpese de controlar los radicales. Le dije, cuente con eso, respeto para sus seguidores, pero respeto también para quienes creen en un proyecto distinto. Bueno, todo eso ha sido descontextualizado en esta circunstancia difícil que vive Venezuela, Román, porque es una dificultad sin duda alguna. Esto es nada deseado por nadie. Pero otra vez el fallecimiento del presidente trata de ponerse en el terreno de buenos y malos, de quienes están, quienes sienten dolor y como quienes no sienten dolor. No, Venezuela entera es un pesar y es un dolor la desaparición física, no solamente del presidente, sino de cualquier otro ser humano, por más diferencias que podamos tener.